Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a traer una guía de cómo atacar el mapa de Chalet. Esta guía espero que os sirva de mucha ayuda porque sí que es verdad que Chalet, bueno estoy grabando esto a día 9, no sé cuándo lo estaré publicando, puede que incluso el día 18, pero lo importante es que Chalet actualmente es uno de los mapas más baneados y creo que con esta guía a lo mejor os animáis un poquito más a jugarlo en ataque porque es un mapa que la gente le tiene bastante miedo de general. Entonces os voy a traer una guía de ataque muy sencilla, un ataque que funciona muy bien y que bueno personalmente creo que es bastante sencillo de aplicar, es muy similar al de Frontera y bueno si queréis verlo en acción yo os voy a traer el tutorial de cómo hacerlo, si lo queréis ver en acción pues ya sabéis, veniros a mis directos que ahí siempre estamos haciendo estrategias, trucos y bueno estamos un poco siempre enseñando a jugar y jugando super tryhard, así que nada vamos al lío, me podéis ver también por Instagram o por Twitter para enteraros de cuándo hago directo que muchas veces pongo links directos para entrar a los directos, madre mía, he dicho más veces la palabra directo en esta intro que en toda mi vida. Bueno, ¿qué vamos a llevar para atacar? Vale, obligatorio, vamos con los personajes obligatorios, montaña, montaña que bueno a día de hoy no está parcheado pero lo van a parchear como ya mencioné en un vídeo, como ya se sabe, pero bueno como no sé cuándo lo estoy subiendo, a día de hoy no está parcheado pero lo van a parchear para que proteja mejor de explosivos y de granadas flash y demás, con lo cual montaña todavía va a ser mejor pick para este punto así que obligatoriamente montaña, ¿ok? Obligatoriamente back, bueno a ver, no es 100% obligatorio, pero vamos, esto lo de siempre, ¿vale? Yo os voy a dar la idea, luego ya vosotros la modificáis como os dé la gana con vuestro equipo y lo que sea mi idea, que si no tenéis equipo uséis el R6 Finder, ¿vale? Que tenéis una aplicación de Ubisoft que va perfecta, va a buscar equipo montaña, más, hacéis un equipo y decís, eh, míralos esta guía, ahí la hacemos, ya está montaña, back, blackbird, termite, puedo llevar a Ace, bla bla bla, lleva mejor a termite, házeme caso termite porque necesitamos la Claymore además y el último, ¿vale? Como siempre, el último pick puede ser cualquier personaje que eche mierdas en general me vais a decir, ¿qué dices? Miguel de mierdas en general Thatcher, Capitao, Jhin o Gridlock, al ser posible yo cogería o Gridlock o Jhin, yo creo que va a ser los mejores picks o, bueno, mejor Capitao, yo cogería Gridlock o Capitao, bueno, es que cualquiera, es que cualquiera nos vale Thatcher puede venir bien para desactivar gadgets, pero bueno, tampoco es algo 100% necesario, depende de cómo jueguen, ¿vale? Y luego, ¿qué banearíamos si estamos jugando esto? Mi consejo personal es que baneéis a Kaid, ¿vale? Yo banearía a Kaid para hacer este ataque, pero realmente podéis banear a quien os dé la real gana Podéis banear a Melusi también, que puede ser muy molesta Inclusive, podríais banear a un Lesion o a un Echo, ¿vale? Pero bueno, mi idea personal es Kaid para que termite no tenga problemas en hacer la strat Bueno, una vez dicho esto, vamos directamente a la partida, ¿ok? Y os voy a mostrar en qué consiste el ataque Vamos a atacar, que no lo he dicho, por cierto Vamos a atacar la planta superior, ¿ok? Que suele ser la defensa más fuerte de todo el punto, junto con la de Bar, diría yo Que son las dos defensas más fuertes, depende de cómo se vea el equipo Así que, generalmente es un ataque que vais a poder aplicar Y podéis llevar esta setup, y si los enemigos van abajo Va a ser una setup buena, porque puede abrir techo Black Bear va a poder seguir holdeando Montagne siempre es útil Entonces, no pasa nada si van abajo Así que, esta setup os puede valer en caso de que no cojan el punto Lo típico, ¿no? De que os equipáis Si no están en esa defensa, no pasa nada Haced el ataque y luego el ataque siguiente repetís Vale, vamos a empezar con las posiciones Vamos con Black Bear, ¿ok? Y os voy a mostrar qué va a hacer Black Bear Tiene uno de los roles más fáciles, pero, ojo De los más importantes, porque si Black Bear muere Se va a complicar mucho para el resto del equipo, ¿vale? Así que, cuidadito con el techo Si Black Bear muere, lo más seguro es que hubiese que retomar su posición, ¿eh? Porque es importante que su posición esté siempre cogida Vale, vamos a empezar con Black Bear Vamos a coger nuestro escudito Vamos a venirnos por aquí, cuidado con el respawn Como siempre, cae aquí, tira siempre pre-fire Y vamos a venirnos por aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a hacer rappel aquí Ya está, eso es todo lo que decís Black Bear Fuera coñas, ¿eh? Es lo único que tiene que hacer Problemas Oye, que si hago rappel aquí me van a hacer runout desde aquí No os preocupéis que para eso está Thermite Oye, que si hago rappel aquí me van a hacer runout desde ahí No os preocupéis que para eso está Capitão, ¿vale? Por ejemplo Vale, una vez que estamos aquí Bueno, está Capitão o Back Inclusive Back, mejor Vamos a hacer lo siguiente De hecho Back Porque Back 100% que lo vamos a traer Pero Capitão a lo mejor lo cambiamos por una green Cuando estemos aquí Vamos a romper la ventana Y nos vamos a quedar aquí ¿Vale? Ya está ¿Por qué? Porque esto ¿Vale? Vamos a Bueno, vamos a semi abrirlo Esto 100% A no ser que el equipo enemigo sea idiota 100% Va a estar conectado ¿Vale? Esto es una posición que se conecta siempre Así que Bueno, esto es la rotación del punto Así que esto va a estar conectado Como va a estar conectado con Black Bear Como veis Vamos a cortarlo ¿Qué vamos a cortar? Rotación Y la entrada a piano ¿Es necesario que busquemos? No No es necesario para nada Buscar a nadie ahí Porque esta bomba la vamos a abandonar ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser coger esto Y como mucho a lo mejor Piquear este pasillo ¿Vale? De baño Pero sobre todo Vamos a intentar jugar esta posición Os recomiendo jugarlo en vertical Si sabéis ¿Vale? Si sabéis jugar este Rappel Pues jugadlo Porque va a ser mucho más doloroso Y ya está Esto es todo lo que tiene que hacer Cortar ¿Por qué es importante su posición? Porque si cortamos Cuando hagamos el plante Black Bear se va a inflar a matar ¿Vale? Si Black Bear muere Lo ideal es que su posición Lo coja Pues por ejemplo Buck O que lo coja Pues Thermite O incluso una Grilled Pero bueno Hay que intentar que no muera ¿Vale? Porque si no es que vais a estar vendidos Y ya está Esto es todo lo que tiene que hacer Cuando se plante Se queda aquí Es que no tiene que hacer nada más El Black Bear ¿Ok? Y vais a ver que Que va a ser muy fácil ¿Vale? La plantada la vamos a hacer ahí Así que Black Bear Va a cortar Cualquier enemigo Cualquier enemigo que esté aquí No va a poder cruzar Ni hacer nada por el estilo Y si intentan hacer algún run out Se van a comer alguna Claymore A ver Que puede que vengan con Piña de impacto Y rompan la Claymore Obviamente Todo tiene counter Pero la idea Es esa ¿Ok? Así que nada Esa es la primera posición de ataque Vamos con la siguiente Bueno No os he dicho Perdonadme Bueno Esta estrategia He jugado poco en chalet No os voy a engañar Porque es un mapa que se banea mucho Pero bueno Las pocas veces que he jugado He intentado aplicar esta estrategia siempre Será mejorable Será mejorable Igual hay posiciones que se pueden mejorar Pero bueno Es una estrategia así Primeriza Podríamos decir Que yo creo que va bien Por cierto No he hablado de drones Cuando droneemos Es importante Que dejemos algún drone Por estas zonas ¿Vale? Por aquí Incluso que lo subamos Pues yo que sé Que lo subamos por aquí Por este marco Y lo dejemos aquí ¿Ok? Es muy importante Que tengamos control Un poco de esta zona Porque va a ser De las zonas más peligrosas Y que más abandonadas Vamos a tener ¿Vale? Los roamers aquí Nos hacen mucho daño Así que intentad dejar drones Por esta zona ¿Vale? Ahí Dejadlo por aquí Por ejemplo Lo podéis dejar aquí Escondido en las plantas También Podéis dejarlo por aquí Subido O en estas plantas ¿Vale? La idea es que dejemos drones Por esta zona Y obviamente Que veamos Que defensores tienen ¿Vale? Una vez hecho esto También podemos dejar Algún drone por aquí dentro Que nos va a venir bien Sobre todo vigilando esta zona ¿Vale? Una vez hecho esto ¿Qué hacemos? Montaña Montaña tiene un rol sencillito Vamos a venir con él Ok Por aquí Por aquí De hecho todo el equipo Lo van a hacer ahí Y lo que vamos a hacer Perdonad Madre mía Que se me atraviesa por ahí La voz Lo que vamos a hacer Va a ser hacer Aquí rapper Vamos a venir por aquí Con Monty Ok Y vamos A ponernos Con nuestro escudo Aquí Vamos a romper esto ¿Vale? Y nos vamos a quedar aquí ¿Van a disparar Los compañeros que tenemos detrás? No Al menos durante el primer minuto A no ser que lo veamos muy claro Y tal En principio no ¿Por qué? Porque los enemigos que estén aquí Van a dar el call De que aquí está Montaña ¿Qué van a hacer los enemigos? Van a venir Y van a intentar dispararnos Desde aquí ¿Vale? ¿Y aquí quién va a estar? Pues lo más seguro Es que Thermite o Gridlock Cortando Así que Vamos a llevarnos Alguna kill Del listo Que intente Pillarle la espalda A Monty Una vez hecho eso Lo que vamos a hacer Con el señor Monty Es intentar pinear ¿Vale? Donde crea Por ejemplo Yo que sé Ahí está aquí Bandit ¿No? Que nos está holdeando Se pone aquí detrás Pues vamos a pinearle Con el pin amarillo Este que está roto Al Buck Que va a estar debajo ¿Vale? Y Buck se va a encargar De mover Al que esté en esta posición Para cuando lo veamos claro Ponernos aquí ¿Vale? En esta posición Y que el enemigo O sea el compañero Que venga detrás Plante ahí ¿Vale? Y nosotros lo vamos a cubrir Si vienen por rotación No pasa nada Porque va a estar Black Bear En la ventana Si vienen por baño No pasa nada Porque está Black Bear En la ventana Que vienen por aquí Ya estoy yo cubriendo Además de que vamos Obviamente A tirar nuestros humos ¿Ok? Que bueno Lo más seguro Que aquí haya un Jager Y demás ¿No? Pues eso Se lo decimos al compañero Cuando estemos aquí Le decimos al Buck Eh Quítame el Jager ¿Vale? Y que Buck Quite el Jager ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos En esta posición Sencillito Humos Y se planta detrás Tenemos que tener cuidado De que no haya nadie Aquí escondido Pero eso Ahora no os preocupéis Que va a ser Thermite Quien se encargue Posición de montaña Sencilla Y que vais a ver Que va a funcionar de lujo Una vez que hayamos plantado Pues nada Nos quedamos aquí Tranquilamente Y ya está No hay nada más que hacer Es súper fácil Vamos ahora con el Roll de Buck Un Roll Más Más arriesgado Creo que va a ser el personaje Que más se la juegue ¿Qué va a tener que hacer Con el Drone? Buck Importante Que su Drone No lo destruya Que no vaya por las bombas Sino que se lo deje por aquí Porque lo va a necesitar 100% Una vez que Buck Haya dejado por aquí su Drone Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Nacemos con él Venimos por aquí Tranquilamente Y vamos Bueno lo primero Que no se nos olvide Es que vamos a colocarle La Claymore A Blackbird ¿Vale? Vamos a poner por aquí La Claymore Y vamos a venir por aquí Una vez hecho esto Venimos a esta zona ¿Vale? Nuestros compañeros ya están empezando A rapelear y todo el rollo Y vamos a mirar Que no haya nadie por aquí Miramos los drones De nuestros compañeros Que nos han dejado Que nos van a servir de torretilla Y cuando hayamos visto Que no hay nadie Vamos a venirnos aquí Vamos a mirar 100% Que no hay absolutamente nadie Aquí ¿Vale? Por esta posición Ok Una vez que estemos aquí Le podemos decir a algún compañero Incluso que nos mire el drone ¿Vale? Se lo podemos dejar aquí Para que nos diga Si sube alguien por aquí O si baja alguien por aquí Da igual que el drone Nos lo destruyan Lo dejamos aquí Se lo podemos decir Por ejemplo a Thermite ¿Vale? Que va a estar por ahí Haciendo cosas de support Y una vez que Thermite Nos haya dado la info Lo que vamos a hacer Va a ser Colarnos rápido ¿Vale? La idea es que back se cuele Y que se coloque Madre mía Lo que suena el bar Es que es exagerado Voy a quitarlo Porque para la aplicación ¡Calla! Vale Cuando estemos por aquí Que Thermite Nos mire el drone ¿Vale? Y nuestro back Pues nos va a poseer Uy nuestro back Perdón Nuestro montaña Nos empezará a poner pins Que está aquí Le sacamos Oye que se ha movido A la derecha O sea que Le vamos moviendo ¿Vale? Vamos moviendo Esto da ¿Vale? Fijaros si abrimos aquí Da justo A la puerta Oye que tengo El Jager al lado Y no puedo tirar humos Pues rompo aquí Quito el Jager Oye hay que quitar A Bandit No sé qué Pues cuando más o menos Esto esté limpio Me vengo por aquí O incluso al entrar Si somos rápidos Al entrar Podemos hacer aquí así Y quitar Los Bandits Que hayan aquí Como Kite va a estar baneado Pues solamente Va a haber que romper Los Bandits Que hay ¿Veis? Esto es la Del Bridge Que hay justamente aquí ¿Vale? Una vez hecho eso Pues nada ya O sea según entramos Rompemos esto Rompemos esto Y nada Con back Tan solo tenemos que Intentar Sacar Perdón a todos A todos los que estén Pues por aquí Tocando las narices Una vez más o menos Roto Una vez que ya Hayamos limpiado esto Nos vamos a quedar Tranquilamente Holdeando a los que Van a rotar hacia abajo ¿Vale? Así que aquí nos quedamos Panchos Sin ningún tipo de problema Cortando Posiciones ¿Vale? De cualquiera que quiera Bajar A por nosotros Oye Que le han arrancado La cabeza a Black Bear Vale Le han arrancado la cabeza a Black Bear No hay problema Me vengo por aquí Y me pongo la posición Del Black Bear Oye Que no le han arrancado La cabeza a Black Bear Pues me quedo por aquí No tiene más historia ¿Vale? Y cuando hayan plantado el Sedax Pues nosotros desde abajo Lo podemos cubrir Es un poco El trabajo de back Coger la posición de Black Bear Si ha muerto Coger la posición De algún otro compañero Si muere Y si no Quedarse aquí abajo Limpiando todo lo posible ¿Vale? Back es el que más se la va a jugar Pero bueno Si se muere Tampoco es un drama ¿Vale? Se puede estar sin back Sin ningún problema Se puede incluso pusear Al que está aquí dentro Con montaña Y con el que esté detrás No es necesario back Pero es un support Que nos va a venir muy bien Vamos ahora con los dos últimos roles Termita Vamos con Termita Dejar al drone Por esta zona Os diré una cosa Termita es el rol Que yo creo que a lo mejor Se puede cambiar Por quizás un capital O otra grilde O un thatcher Pero bueno De momento Yo diría de usarlo Porque siempre viene bien Llevar algún hardbreacher ¿Vale? Pero ya os digo que La estrategia es mejorable Yo creo Y actualmente Este termite Yo creo que es el rol Que más sobra Pero bueno Aún así Lo vamos a usar Termite ¿Qué hace? Según empezamos Va a ser el que se vaya A tomar por saco A poner la Claymore Porque es el personaje Que menos importa Que llegue el primero Entonces Como da igual Que llegue el último Uy va Lo llevo con flashes Perdona Lo llevo con Claymore Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí la Claymore Para el run out Que le puedan hacer A Blackbird ¿Vale? Back ha puesto ahí Su Claymore Termite ha puesto aquí Su Claymore Una vez hecho eso Se va a venir por aquí El Back le va a pedir ayuda Pues nada Con Termite Tranquilamente Vamos a dronear A mirar el drone de Back A ayudar a Back A que pueda entrar por aquí Tranquilamente Le echamos un cable A dronear ¿Vale? Que no esté solo Back Le ayudamos Mientras tanto Monty y Gridlock Que están yendo para arriba Y Blackbird se está rapedeando Oye Back Que todo limpio Limpia Venga va Va adentro Pum 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 Ahí está el Back abriendo ¿Vale? Oye Termite Que ya te he roto los bandits Perfecto Que va a hacer Termite Se va a venir por aquí Va a romper esto Y se va a quedar aquí Tranquilamente Holdeando ¿Vale? Vamos a holdear pixel Vamos a estar mirando De vez en cuando ¿Vale? O si alguien muere Vamos a estar mirando Que no haya nadie Viniendo por aquí Que nos pueda pillar Desde escalera ¿Vale? Si sabemos que viene alguien Le piqueamos Pero en principio Vamos a cortar Tal que aquí Puede haber uno por biblioteca Hay que estar al loro Cuando lo veamos claro Que esto no os puedo decir En la guía cuando es Pero cuando nosotros Lo veamos claro Lo que haremos será Entrar Y abrir Aquí ¿Vale? Bridgear Sin ningún tipo de problema Una vez que hayamos bridgeado Nos vamos a la calle Y nos vamos a quedar aquí Como veis Cortando Con el bridge Que hemos hecho todo esto O sacando al que estuviese aquí Para que puedan plantar Así que este es un poquito El trabajo de Termite ¿Vale? Back le va a quitar las baterías Por abajo Y Termite va a bridgear Y se va a quedar aquí Tranquilamente Holdeando Esperando a que planten Y si muriese Gridlock Pues sería Termite Quien le coge El relevo Y si mueren los dos Pues se queda Montagne Y se apaña Como pueda O sube el back ¿Vale? Así que nada Aquí está Lo mismo Que matan a back abajo Y matan a Blackbird Pues entonces Termite Sería quien Se va al rappel De la ventana Es importante que tengáis El rappel de la ventana Otra opción Que estoy barajeando Últimamente Es que cuando haya abierto El bridge Lo que puede hacer Termite Es hacer rappel Subirse por aquí ¿Vale? Que esta es otra posición Que está bien Y venirse Hasta aquí Cuando esté aquí Lo que va a hacer Va a ser dropearse Y romper esta ventana Para cortar esta posición Tiene que tener cuidado Con esto Pero por el resto Aquí puede hacer también Mucho daño Porque puede pillar A todos los que están aquí Si han matado de ventana Si Gridlock está viva Y tal Pues se puede posicionar aquí O incluso back Puede salir Y posicionarse también aquí Recuerda que back está abajo Puede salir por aquí Y también posicionarse ¿Vale? Esta ventana también Es muy buena posición Pero bueno No es obligatoria ¿Vale? Así que ahí tenéis Un poquito el rol Que hay que hacer con Termite Cada Termite Que vea lo que quiera Si quedarse en el balcón Con Gridlock o Monty O si prefiere Venirse aquí Vamos Con el último rol Bueno como en todas las guías Espero estar explicándome bien Si es muy complicado Explicar una guía de ataque Porque pueden ocurrir Mil factores Puede que el equipo enemigo Venga con 4 C4 Y sea complicado atacar No lo sé Entonces bueno Yo personalmente Espero estar explicándome bien De todas formas Lo de siempre Si queréis ver La estrategia en acción Pasaros por Twitch Y vais a ver Cómo nos adaptamos Según el mapa Es posible que de hecho Cuando vengáis a Twitch Estemos haciendo la estrategia Con otros personajes ¿Vale? Bueno voy a traer Gridlock Pero lo he dicho Puede ser Thatcher Puede ser Capitao Por lo personal Prefiero Gridlock Porque para plantar Es el mejor agente De los que no llevan escudo Obviamente ¿Qué vamos a hacer con Gridlock? Sencillito Vamos a llevar el Sedax ¿Vale? Vamos a empezar Vamos a venirnos con Monty Black, Bear, Buck y Thermite Se estarán yendo a poner sus cositas Y con la Gridlock Lo que vamos a hacer Va a ser venir Por aquí ¿Qué podemos hacer con Gridlock Mientras estamos subiendo Y no hay nada que hacer en esta zona? Sencillo Vamos a tirar los drones ¿Vale? Con la Gridlock Y vamos a echar un vistacito rápido Antes de que el Monty pase A ver qué hay aquí Y a ver si puedo pinear las baterías Para que Back Cuando entre Más o menos tenga una idea De dónde están Oye, Buck, que está en la esquina Oye, Buck, que están en todo el medio Oye, Buck, que te la dejo pineada Y una vez que habíamos hecho eso Pues se puede dejar por aquí el drone Y nada, con Gridlock Vamos a abrir la B de la puerta Monty va a venir ¿Vale? Imaginaros Ahora soy Montagne Me pongo aquí con Monty Oye, que está ahí Que no sé qué El Back lo está moviendo ahora Piquea, piquea Y vamos piqueando con Gridlock Thermite va a estar cortando atrás Así que no problem He roto los Juggers Vale, pues espera Joder, madre mía ¿Dónde se me ha caído eso? Vale, pues pongo esto Eh, que ha roto los Juggers Vale, pues te tiro un humo Eh, que se puede plantar Pues cuando lo veáis claro Monty pusea Y Gridlock planta Bueno, no está aquí la bomba Pero plantaríamos detrás del Monty Sin ningún tipo de problema Intentad tirar los humos No donde vamos a plantar Sino delante ¿Vale? Hay que tirarlos como por ahí Ok Y ya está Esto es todo lo que hay que hacer ¿Vale? Yo cogería Y plantaría aquí Tranquilamente Una vez plantado Monty se queda aquí Thermite se queda aquí Black Bear está ahí El Back está debajo rompiendo Y con Gridlock Nos quedamos pasivamente Aquí detrás Esperando a que Monty Nos dé órdenes Monty nos dice Eh, ahora Vale Eh, en el Bridge Eh, no sé dónde ¿Vale? Sencillo ¿Vale? Yo creo que más o menos Ha quedado clara Cuál es la estrategia ¿No? Atacar aquí Cortar ángulos Desde las ventanas Cortar ángulos Desde abajo Y cortar la rotación Trasera Mientras se planta No tiene mucha historia Es un plante bastante fácil Es como el de frontera Puede salir mal Obviamente Se puede mejorar Obviamente Pero a grosso modo Yo creo que Os puede servir Espero que os haya molado Mucho el vídeo Y nos vemos En uno próximo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!